En el desarrollo del convenio entre el GAT Municipal de Catamayo y el Distrito de Educación 11D02 para realizar mejoras en la Escuela Gabriela Mistral, se ha cumplido con la parte inicial en la ejecución de mencionado convenio que consta en la fundición de la primera loza en lo que será la construcción de la planta administrativa para la institución. Al respecto, la doctora Ruth Quito Coronel, directora de la escuela, dialoga con nosotros sobre el desarrollo de esta importante obra. Nosotros como institución educativa somos muy agradecidos por haberse celebrado este convenio y haberse hecho realidad en lo que es la primera loza que se fundió el 19 de octubre. Este 19 de octubre es algo histórico para nosotros porque día antes de celebrar la sesión solemne con motivo de conmemorar un año más de creación de nuestra institución educativa, o sea, los 87 años de creación tuvimos esa grata alegría, esa satisfacción de fundir la primera loza de la construcción de la planta administrativa con la ayuda de parte del personal del GAT Municipal y también la minga de nosotros como padres de familia de la institución. Quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para agradecer al abogado Armando Figueroa por esta ayuda a nombre de toda la familia Gabrielina. Pues esperamos de que nos continúe ayudando y que este convenio aún no se termina, nos seguirá ayudando y colaborando. Como siempre nosotros conocemos que tenemos al frente del GAT Municipal a un alcalde que tiene un gran sentido de responsabilidad y sobre todo que le gusta servir a todos y lo que es más a la educación. Gracias señor alcalde por esa colaboración. Entregamos lo mejor de nosotros comprometidos con el desarrollo social. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo. Administración 2019-2023.